Yo creo que la feria tiene mucha personalidad, o sea, tiene un marcado acento en el papel y un marcado acento en artistas emergentes, y creo que eso no debería perderse, porque hay muchas ferias, todas se parecen, muchas son difíciles para la mayor parte de la gente aceptar que pueden comprar en ellas, entonces yo creo que es una feria muy amable, muy agradable y que después de 10 años tiene una personalidad muy marcada y que sería conveniente mantener.